hola qué tal chicos cómo están espero que se encuentren bien que estén muy bien en sus casas chicos hoy nos encontramos grabando el último vídeo de nuestra serie firme hasta el fin thank you guys for your time for watching our videos chicos muchas gracias chicos por estar este constantes con nosotros por estar viendo cada uno de los vídeos recuerden chicos que no olviden tener su libretita de notas su biblia porque vamos a estar para que ustedes estén anotando todas las cosas que ustedes crean claves la próxima semana vamos a tener nuestra reunión vía google me vamos a estar en vivo platicando con ustedes y no sólo eso chicos entonces vamos a estar ahí conversando sobre estas cuatro lecciones sobre esta serie firmes hasta el fin vamos a estar haciéndoles preguntas personales sobre qué es lo que ustedes opinan chicos si ustedes tienen alguna pregunta alguna duda pero cómo es que dios dice que va a pasar esto y por qué tiene que pasar esto anótenlas este no olviden chicos seguirnos en instagram tenemos nuestro instagram ahí los estoy siguiendo a todos ustedes y por acá se los dejo estamos subiendo poco a poco vamos a empezar a subir contenido este tenemos muchas cosas planeadas para ustedes chicos por favor sigan conectados con nosotros manténganse en comunicación con nosotros les deseamos mucha suerte en este regreso a clases vía línea todos los planes las cosas este vamos a extrañar mucho algunos de ustedes que ahora ya van a high school que dios nos bendiga en esta nueva etapa de su vida y pues bueno vamos a comenzar este vídeo hoy vamos a ver las últimas tres recomendaciones que jesucristo da en mateo 25 recuerdan que eran siete recomendaciones recomendaciones y vimos cuatro de ellas la semana pasada en el vídeo anterior bueno en este vídeo vamos a ver las últimas tres recomendaciones que jesucristo nos da ahora chicos déjenme les comparto que estas últimas tres recomendaciones este son un poquito largas bueno estas últimas tres recomendaciones son un poco extensas un poco largas les vamos a estar dejando por acá los capítulos chicos pónganse en estudiarlas pónganse en a leerlas son tres recomendaciones así que tienen directamente una semana para el próximo jueves vamos a estar haciendo preguntas sobre estas lecciones ok más o menos ahorita vamos como a no a contarlas completamente sino este vídeo tardaría unas cinco horas entonces no vamos a hacer eso pero si les vamos a relatar un poco y creo que son muy conocidas muchas de ustedes las conocen y quizás si tienen ustedes alguna duda una pregunta de lo que está escrito ahí ya saben que pueden anotarla y con todo gusto se las podemos contestar vamos a comenzar con esta parábola de la cual nos habla jesucristo en mateo 25 del 1 al 13 y esta parábola lleva por nombre las 10 vírgenes creo que muchos de ustedes las han escuchado al menos yo la he escuchado este yo la he escuchado muchas veces y déjenme decirle que cuando están repartiendo nos que nos iba a tocar yo le decía a mi esposo yo como que todavía no entiendo muy bien ese asunto y mi esposo dice a mí también se me complica pero me aventó a mí me dijo tú hazlo y pues no esta parábola es un llamado a cultivar aceite como les dije no la vamos a leer todas porque son algo extensas pero estas son 10 vírgenes y dice que están esperando al novio su novio están guardando aceite en sus lámparas ya ustedes lo van a ir leyendo pero esta parábola tiene que ver con cultivar aceite entonces este aceite lo tenemos que cultivar porque cuando las cosas se pongan este difícil vamos a tener luz para poder caminar sobre esas ese lugar oscuro ustedes han caminado sobre un lugar oscuro es muy difícil caminar incluso este podrían nos decir si si yo le tapo vendo los ojos ahorita a Luis y le digo pues ve para allá para la cocina se va a caer verdad tengo que ir guiándolo no pero a lo que con esto se refiere es que si ustedes este guardan ese aceite ahorita vamos a ver más adelante qué es ese aceite porque qué significa ese aceite porque ahorita estamos hablando cultivar aceite pero ustedes pueden decir yo para qué quiero aceite bueno ya lo estamos viendo no estamos hablando de que sirve para muchas cosas pero este es solamente un ejemplo de lo que jesús quería que sus discípulos y las personas que lo estaban escuchando alrededor aprendieran sobre este ejemplo que él estaba dando de estas 10 vírgenes este aceite se cultiva en la intimidad como en esa intimidad que tenemos con nuestro señor en donde nosotros conocemos al padre y el padre nos conoce a nosotros entonces es que de qué está hablando cuando nosotros hablamos un tiempo íntimo con dios está hablando de aquel tiempo en el que yo aparto para poder estar cerca de dios para orar para hablar con dios mateo 25 1 dice así entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo entonces dice que ellas tomaron sus lámparas y salieron a recibir a su esposo de que estaban llenas sus lámparas de aceite qué significa las lámparas las lámparas significan que cada una de ellas tenía un ministerio llevar la luz a otros qué quiere decir por ejemplo yo traigo mi lamparita llena de aceite qué quiere decir yo ya conozco al señor jesucristo ya lo recibí en mi corazón como mi señor y mi salvador bueno ahora qué hago ahora lo comparto con los demás ahora voy y le digo a los demás y tú puedes ser salvo gracias a jesucristo tú puedes tener vida eterna gracias a jesucristo eso es la lámpara la lámpara que yo llevo yo llevo luz a las personas que no tienen luz este no podemos callarnos lo que dios ha hecho en nuestra vida tenemos que ir y comunicarlo a las personas que no conocen a jesucristo nosotros tenemos una esperanza y hay personas que no tienen esperanza dios está dando ministerios a la iglesia de los últimos tiempos está dando diferentes tipos de ministerios a la iglesia de los últimos tiempos qué quiere decir con eso de que tenemos que ser más persistentes más constantes tenemos que dejar la vergüenza a un lado levantarnos y proclamar el nombre de jesucristo placer y te habla de la presencia del espíritu santo en nuestras vidas el espíritu santo que toca nuestros corazones cuando pasamos tiempo con dios hace un momento me decía mi esposo pero ese aceite no lo puedes compartir porque cuando nosotros recibimos al señor jesucristo el espíritu santo habita en nosotros el espíritu santo es quien nos redime el espíritu santo es quien nos está diciendo esa vocecita dentro de nuestra mente que eso no está bien no se está ahí siempre dice de la palabra de dios que es algo que está con nosotros entonces cómo podemos hacer que los frutos del espíritu santo nazcan en nuestra vida bueno pues pasando tiempo con dios una vez que yo comparto digamos un poquito de mi aceite a otros de la palabra de jesucristo y les digo ok por ejemplo yo conozco a luis él no es cristiano y le digo que mira jesucristo te ama este acepta el señor jesucristo luis lo acepta pero de ahí en adelante ya depende de él su camino depende su relación de él no puede venir después en tiempos finales y dame otra vez necesito más es que ya es su crecimiento de él ya no ya no puedo yo volver ya sé ya le di una vez esa semilla pero ya dependió de la ver la hecho florecer haberla hecho crecer así es lo mismo con usted chicos ahora depende de ustedes mentar al espíritu santo y este y llenar nuestra lámpara de aceite que ustedes chicos se dirán y yo cuando recibo el aceite cuando adoramos al señor jesucristo con todo nuestro corazón de una manera genuina cuando nosotros esas chicos hace algún tiempo o mi esposo me conoce mejor él vive conmigo por si no lo sabía nada no sé que mi esposo me conoce mucho y él sabe que amo cantar me encantó el tiempo estoy cantando me encanta poder poner alabanzas y todo el tiempo estoy como merolica y yo le digo a mi esposo y siempre le he hecho a mi esposo siento una conexión especial con la música no lo puede explicar siempre me lleva a pensar a la palabra de dios y le digo a mi esposo sigue una canción a veces me dice mira esta canción no sé qué y luego no no me gustó a pesar de que es cristiana y fue escrita con un propósito y así yo siempre me gusta escuchar la música cristiana que me lleva a pensar en pasajes bíblicos que me lleva a la palabra de dios que me hace recordar o este me recuerda a cuando david esto esto me recuerda siempre me gusta escuchar ese tipo de música que me transmite algún pasaje de la biblia porque digo o esta canción escribieron pensando y meditando en la palabra de dios entonces chicos a lo que voy es que nuestro corazón tiene que estar conectado en adoración con dios de lo cual yo me arrepiento mucho es que a veces cuando iba a la iglesia y estábamos adorando a veces me sentía cansada a veces estaba enojada a veces estaba frustrada a veces estaba pasando por problemas tan difíciles que no no le ponía tanta corazón al alabanza y estaba pensando en otras cosas y sí y creo que en este tiempo de lo que más me arrepiento es de eso porque ese momento en el que nosotros estábamos en el sant en el santuario adorando alabando al señor era para el señor era para olvidarme de todo lo demás y conectarme con el señor entonces de una manera genuina chicos de una manera agradable al señor conversamos diariamente con dios esa es otra manera de llenar nuestra lámpara de aceite cuando nosotros apartamos ese tiempito con dios y hablamos con él y le contamos nuestros problemas y estamos y leemos su palabra esa es otra pero ese tiempo en el que nosotros oramos a solas no cuando estoy con mi familia no sino a solas intimidad tú y dios nada más recuerdo que cuando recién comenzaba a orar yo no sabía cómo yo decía pero cómo le voy a decir y acá les voy a contar un secreto que me pasó algo pero cuando comencé a hablar con dios me di cuenta que era hablar como esto estoy haciendo ahorita con como cuando hablo con mi esposo como cuando converso con cualquier persona y me di cuenta que podía hablar de lo que fuera con él entonces yo nosotros solíamos antes vivir con mis papás y un día recuerda en la mañana estaba lavando los trastes y estaba hablando con dios y estaba hablando con dios y diciéndole y contándole no sé qué tanto cuando de repente se asoma mi mamá por la cocina y dice tú estás loca verdad y yo volteé a verla y me quedé viendo y solamente por mi mente pasó sí sí creo que estoy loca pero a veces las personas van a pensar creo que se está loco porque está hablando solo pero nosotros sabemos la comunicación que tenemos con dios la manera en que nos acercamos a dios ese sal ese tiene que ser algo muy especial cuando meditamos en su palabra cuando nos sentamos a leer la palabra de dios chicos este tiempo es que son muchas cosas realmente han pasado muchas cosas pero este tiempo me he levantado a leer mi biblia y escogí el libro de ese quien igual estoy impresionada con lo que ese hombre vivió sin poder presenciar todo eso y poder este estoy impresionada con ese libro es maravilloso es y me encanta chicos porque medito en ella y hay cosas que no entiendo todavía digo no entiendo como que unos seres con cabezas y no sé qué pero siempre trato de poner mi corazón y de meditar y decir guau y ponerme a veces a imaginar un poco cómo sería que sentiría ese quien en ese momento y un poquito más entonces meditemos en su palabra escojan un libro de la biblia y lean un este un capítulo y después del día siguiente lean otro capítulo y créanme se van a enamorar de la palabra de dios cuando servimos por agradecimiento no cuando porque mi mamá me mandó a que ayudar a la iglesia porque el pastor me dijo porque la hermana me dijo que me tocaba hacer esto no cuando lo hacemos por gratitud cuando decimos yo voy a servir en este ministerio por lo que el señor hizo por mí por agradecimiento esa es otra manera de llenar nuestra este lámpara de aceite y que es muy importante que mantengamos esa lámpara que esté casi tirándose de aceite para que cuando el señor venga nosotros estemos listos y preparados you guys so uh yeah it's my turn now i i wish i could talk like my wife but i just can't words can't come out of my mouth like like her but i'm i'm doing my best wait 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 you're saying that i talked a little bit okay you guys so we're gonna talk about the parable of the talents we're gonna we're gonna find that in matthew chapter 25 verses 14 through 30 and it talks about the talents we have when you read the 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 passage we have this man going off for a long trip so he calls out his servants and delivers his goods to each servant so one so one of the servants he gives them five bags of money the money represents the talents okay so one of them gets he gives them five bags of money and then the second one he gives them two bags of money and then the third the third one gets he gives them only one bag of money so the one that received five bags or five talents he went out So the one that got only one bag of money or one talent, he got scared. He didn't know what to do with it. I guess he saw that he gave the other ones more and then he gave them only one so he got scared. So he dug the hole and then he put that money inside the hole and then buried it so no one would get it. So when his mastery came back, he told the one that gave him five bags of money, what did you do with it? Oh, here you go. I doubled it. And then he also went to the other one. They gave him two bags of money and then he told them the same thing. I doubled it. Okay, so the first two servants, remember he gave them one five and then the second one two. If we read verse 21, it says this. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Okay, you guys. So remember there was one that he gave only one bag. So watch or look what he says to that servant when he asked for what you did to the money. So this is what his master told him after he came back. And we're going to find that in verses 26. Okay. His master replied, you wicked, lazy servant. So you know that I harvest where I have not sown and gathered, where I have not scattered seed. Well, then you should have put my money on deposit with the banker so that when I return, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has ten bags. And this is really important. Verse 29. For whoever has it will be given more and they will have an abundance. Whoever does not have even what they have will be taken from them. Okay, you guys. So right here is basically saying that God gave us a specific talent according to your ability. So let's say you know how to play your piano. You know how, I don't know, write songs about God. That's called a special gift that he gave you. So what you have to do with that is you have to get it and with that talent you have, use it to spread the word of God. So that's what the whole story is about. Spreading the word of God with the talent he gave you. Again, in the end of times, when all these things are happening, there's going to be people that have already buried their talents. How? Maybe they're too busy thinking or they're afraid of what's happening around us. And they're not talking about God. And they're focusing on different things. That's what it means when you buried your gift. Yeah, guys. Recuerden que hablamos sobre la apostasía. Creo que esto vendría mucho con la parábola de los talentos, ¿no? Porque dice que algunas personas se enfriarán. Y yo creo que son las personas que tienen miedo. Porque Dios, todo este tiempo nos está preparando, nos está preparando para ese tiempo final. Para ese tiempo en cuanto vamos a tener que levantarnos y no callarnos. Entonces, imagínense cuando el Señor venga y pregunte. Like you guys not going to be able to say. I didn't know I have to do that. Because we are already telling you, we are already warning you. So, yo creo que debemos de prepararnos y debemos de preguntarle a Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que? Ahorita se me vino a la mente una canción así. Y es de Ingrid Rosario. Y se llama Por el poder de tu amor. Y ella dice, prepárame Señor para hacer tu voluntad. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos de preguntarle a Dios. Decirle a Dios en oración. Señor, prepárame. Prepárame para ese tiempo difícil. Para ese tiempo en el que quizás no me voy a poder callar y tengo que hablar de tu palabra. So, yeah, you guys. Whatever talent you have, make sure to use it, okay? Hay personas que no conocen al Señor Jesucristo y que hacen cosas maravillosas. Imagínense ustedes que conocen al Señor Jesucristo. Dios quiere hacer cosas maravillosas con sus vidas, okay? Así que estemos preparados y estemos listos para lo que Dios tiene para nosotros. Y ahora vámonos a la última. Y esta se llama Las ovejas y las cabras. The sheep and the goats. En los últimos tiempos, chicos, va a haber un deseo, un ímpetu en nuestro corazón por restaurar el primer y segundo mandamiento. Ustedes saben el primero y el segundo mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Harás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que somos, ¿no? Entonces va a haber un ímpetu por eso, va a haber algún deseo en nuestro corazón que va, que se va a despertar ese amor por el Señor y vamos a querer cumplir ese mandamiento. Jesús está levantando una generación de precursores. Que por acá les dejo la palabra. Precursores. ¿Cómo sería en inglés? La segunda venida de Jesucristo. Recuerdo que se escuchaba algo sobre el fin del mundo. Recuerdo, oh, que el fin del mundo se va a acabar y que no sé qué. Entonces yo era muy chiquita y yo siempre he sido súper preocupona y bien miedosa y así. Entonces yo me preocupaba mucho. Pero déjenme les cuento algo y mi mamá no me lo va a dejar mentir y ya se los puede confirmar. Yo le decía esto a mi mamá. Le decía, ma, yo creo que cuando, antes de morir, tengo que hacer algo importante. Lo siento, lo siento en mi corazón. Siento que antes de morir tengo que ayudar a alguien, tengo que hacer algo. No sabía por qué. Y déjenme les digo, yo todavía no conocía del Señor Jesucristo y yo todavía no sabía nada. Y viendo esta clase me recordé de eso que le dije a mi mamá y dije, wow, Dios tiene un plan para mí. Dios quiere algo con mi vida. La clave, chicos, es permanecer en el Señor para que Él permanezca en nosotros. Esa es la única manera. Tenemos que permanecer en Jesucristo. So, yeah, you guys, like my wife was saying, we need pioneers, people who are showing the way to follow God. But why is it so important? Why is it so important to have pioneers? Because when Jesus comes again, there's going to be a lot of people that are really, really so scared and are not going to understand what's happening around us because they're going to be full of ignorance and sin. And that's why we need pioneers to prepare our generations for when that day comes. Once, the generations that are still here, they could respond in courage and be strong and firm in words God. That's why Jesus was preparing us to be strong. So when that day comes, we'll be firm in Him, mentally and spiritually. Sí, chicos, este, por eso, como dice mi esposo, es en ese tiempo difícil, incluso ahorita hay mucha gente que no entiende qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros sabemos que todo tiene un propósito y un por qué. Tenemos que darles a entender. Acuérdense que Dios no viene de sorpresa. Es algo que llegó así, de la nada. Es Dios está avisando. Yo vengo pronto. Esto, esto va a pasar antes de que yo recoja mi pueblo. Y esto y esto va a pasar a las personas que no se arrepientan. Y esto, o sea, todo está en la Biblia. Todo está ahí. Y hace un rato yo les decía, chicos, ¿por qué debemos nosotros de confiar en la Biblia? O sea, ¿por qué nosotros debemos de confiar en la Biblia? Hace unos días le compartí a mi esposo un video sobre unos estudiosos de la Biblia. Son personas que se dedican a estudiar, a analizar la Biblia y todo eso. Entonces, le hacían una pregunta y le decían a él, ¿por qué estás tan seguro que lo que está escrito ahí es verdad? ¿Por qué yo debo de confiar que esos 66 libros son los que tenían que estar ahí? Y el señor dice, bueno, es muy fácil. Dice, no eres el único que me pregunta esto. Muchos de mis estudiantes vienen y me preguntan, hey, a ver, ¿cómo tú sabes que esos 66 libros que están ahí son los que tienen que estar? ¿Qué tal si le hace falta algo? ¿Qué tal si ni es verdad todo lo que está ahí? Dice, bueno, yo he leído, dice, yo he leído los 66 libros de la Biblia. No me he vuelto loco, no me ha pasado nada, dice, pero dice, a lo que voy es que él confirmaba que todo lo que está ahí está escrito en tiempo y en momento como tiene que estar. Dice, él decía, si tú vas y lees otros libros que dicen que son la Biblia y que hablan de la verdad y que no sé qué, es incoherente. Vas a encontrar una incoherencia en algo. Por ejemplo, él daba un ejemplo así como de que se había encontrado una persona en un tiempo donde ni siquiera usaban ese tipo de ropa. Dice, esto no pasó porque en ese tiempo ni siquiera se usaba esta ropa. Entonces, si tú vas y lees esas personas que dicen, oh, esta es la verdad, aquí ya la Biblia no sé qué, vas a encontrar una incoherencia. Y es simple, en la Biblia no encuentras incoherencia. Dice, es como decir que la Biblia dijera un soldado romano traía una powatch. Es decir, no tiene sentido, ¿verdad? Porque en aquel entonces ni la tecnología existía como para que trajera eso. Entonces, todo lo que está escrito aquí tiene sentido, tiene verdad. No hay nada incoherente en la Biblia. Entonces, imagínense que una persona, un estudioso y platicaba con alguien así como de ciencia, no sé qué. Le estuviera diciendo a él, no vas a encontrar nada incoherente. Nada, nada fuera de lugar. Nada que no tuviera que estar ahí. Todo está en tiempo donde tiene que estar, ¿no? Entonces, imagínense, chicos. We know how the story ends. También les decíamos en otro de los videos. We know how the story ends. Chicos, si ustedes ya leyeron un libro y saben que al final de la historia, si no se arrepienten, se mueren. ¿Qué van a hacer ustedes? No, pues yo que él me arrepentiría porque así se salva. Bueno, pues entonces, chicos, si nosotros ya sabemos cómo termina la historia, queremos formar parte de esa historia o queremos quedarnos como el protagonista perdedor y que no hizo nada y que no luchó. El Señor nos está alertando. Este es un llamado de atención a nuestro corazón. So, yeah, you guys, Jesus loves us and he wants us to be prepared. So, when all those things are unleashed, we could be focusedly prepared mentally and physically and to spread the gospel on the word of God to as many people as we can. Ok, chicos, hoy para terminar esto vamos a leer el último pasaje que nos regala y se encuentra en Daniel 12.3 y dice así, lo voy a leer en español y mi esposa ahorita lo voy a leer en inglés. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios no engaña. Dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios mentiroso. No, no escuchen a los Simpsons. Escuchen a la Biblia. Ah, sí, chicos, quizás pueden. Ah, los Simpsons predijeron, predijeron. Chicos, acá ya está todo, ya está todo. No necesitamos saber qué día, ni qué hora, ni cuándo. Pero, chicos, de verdad, busquemos la verdad. Busquemos el entendimiento. Busquemos a Dios. Dice su palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te vendrán por añadidura. Entonces, busquemos primero a Dios. Estemos preparados. Demos gracias a Dios porque estas semanas hemos aprendido, hemos fortalecido y Dios nos está pidiendo prepárate, prepárate para lo que viene. Así que, chicos, espero que estos videos les hayan servido muchísimo, que aprendan mucho. Y, pues, nos vemos en nuestra reunión de Google Meet. And if you have any questions or anything, if you don't like how I talk, then let us know on Instagram. And, yeah, anything I just want to talk about or any questions, let us know. And we'll gladly respond to you with the Bible. I'll let my wife pray this time. Les vamos a orar, chicos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Gracias, Señor Jesús, por toda esta enseñanza, Padre Santo, que nos has dado. Eres tan bueno con nosotros, Señor, porque aún nos previene, Señor, del mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestro espíritu, nuestra relación contigo, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Padre Santo, que están ahora mismo viendo este video, Padre. Cuídalos, protégelos, Señor. Despierta su fe, Señor, para que ellos cumplan el propósito por el cual, Señor, ellos han sido creados, Señor. Guárdalos de todo mal, de toda enfermedad que están ahorita alrededor. Bendícelos en este regreso a clase, Señor. Que tengan un inicio agradable, Señor. Que esta es una nueva experiencia quizás para ellos, Señor. Pero ayúdanos a aceptar estos nuevos cambios, Señor. Bendice a cada una de sus familias, Señor. En el nombre de tu hermoso Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós. Gracias.